Nada me importa Cuando me venzas De todo mi olvido Cuando no miro Tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi desorden Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres Mi tesoro Que tú eres Mi tesoro No que no lo que me digan ¿Sabes mi tesoro? ¿Sabes mi tesoro? ¿Sabes mi tesoro? ¿Sabes mi tesoro? Gracias por ver el video.